Así como viene América este fin de semana, después viene Atlante y así nosotros vamos a ir pasando uno por uno los rivales y este domingo tenemos un partido importante porque estamos de local y porque va a ser importante nuevamente dejar los tres puntos en casa. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, ellos son un gran equipo, tienen jugadores importantísimo, así que va a ser un duelo, me parece interesante por las características de los dos equipos. Creo que todas esas cosas son números que a la larga no importan, después de que empiece el partido es una nueva historia y nosotros tendremos de seguir manteniendo nuestro nivel y dejar los tres puntos que va a ser lo más importante. Después todas las otras cosas que se puedan hablar, a nosotros la verdad no nos interesa mucho. ¡Gracias!